No importa lo que hagamos dentro de la cancha, yo ya tuve muchos mejores momentos acá dentro de la cancha con Justermann y nunca lo vi a la institución de una manera como está hoy, entonces es una molestia entre todos, pero bueno, vamos a seguir levantando y manejando para el mismo lado, porque tenemos grandes cosas que pelear dentro de la competencia. ¿Qué es lo que más te molesta? No, les voy a hablar. ¿Cuartel económico? No, les voy a hablar.